Muy buenos días, arrancamos la semana en Compacto Económico. Muchas gracias a Mati López Boutique que me viste y a Sonia Riquelme Salón de Belleza por el peinado y maquillaje. El semanario Prensa Cooperativa presenta el bloque de cooperativismo. La Confederación Paraguaya de Cooperativas, a través de su presidenta, informó sobre las actividades de los entes solidarios en el aspecto social y económico durante la pandemia. Están dando prórrogas en los planes de pago que tienen los asociados, están pasando las cuotas vencidas a las cuotas finales, están haciendo créditos en este momento solidarios con tasas blandas en montos que puedan ayudar para el consumo, por ejemplo. Están reestructurando créditos, están refinanciando. Cada cooperativa está desplegando toda su creatividad para dentro de sus posibilidades poder ofrecer alternativas al socio o socia que está sufriendo en este momento los efectos de la pandemia. La empresa Panal Seguros actualmente brinda todos los servicios que los asegurados requieren, tomando todos los recaudos necesarios que el gobierno exige. Sin ningún tipo de inconveniente, estamos atendiendo todos los servicios. Muchos de los funcionarios están trabajando también desde su casa con equipos informáticos que se han adquirido para que ellos puedan realizar su tarea. Estamos cubriendo, estamos tomando todas las medidas de seguridad. Por ello he exigido, inclusive ahora vamos a tener una cabina presurizada como para poder pasar y al entrar acá está totalmente uno con todos los requisitos exigidos. Hoy sí tomamos la temperatura a todos, a todos sin excepción alguna. Nadie puede entrar sin tapabocas. Tomamos todo, 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 absolutamente todo. Medalla Milagrosa Mi Cooperativa ahora está siempre conmigo. Con el nuevo Medalla Milagrosa Online puedes pagar tus cuentas desde tu casa o donde quieras, a través de tu smartphone, tablet o computadora. Puedes consultar o pagar tus productos de ahorros, créditos y tarjetas de la cooperativa, así como cientos de servicios públicos o privados. Y también transferir dinero. Relájate en casa o donde quieras. Ahora llevas a tu cooperativa siempre contigo. Medalla Milagrosa Mi Cooperativa. La KosoFan constituye un apoyo muy importante en la vida de los uniformados de las Fuerzas Armadas de la Nación, gracias a sus productos y servicios. En lo social, lo más importante quiero resaltar que la KosoFan siempre fue una cooperativa especial, digámosle así, porque siempre hay socios de la tercera edad y fuimos muy solidarios, o sea que la empresa KosoFan fue muy solidaria con la ayuda solidaria. Hoy en día, en el presupuesto está figurando otra vez, se está poniendo un porcentaje importante para que se le pueda ayudar a aquellos socios que están enfermitos. El referente cooperativo de la semana es Gerardo Uliambre, presidente de la Courier Coop. Nos habla sobre la unidad como factor determinante para el crecimiento del sector. Y un mensaje que estemos todos unidos y llevemos adelante esta noble causa que es el cooperativismo, porque a través de eso únicamente podemos crecer y podemos fortalecer a nuestros socios cooperativos para poder cada día darle una mejor vida, un mejor bienestar para su familia y para todos nosotros que estamos dentro de esta noble causa que es el cooperativismo. Desde tu CU 24 horas, podés habilitar el débito automático para el pago de tus compromisos con la cooperativa, además de otros servicios. Activa tu CU 24 horas llamando al 617-0000. Cooperativa Universitaria. Confiable, solvente y solidaria. Gustavo Volpe, presidente de la UIP, nos comenta sobre el estricto cumplimiento de las medidas sanitarias en las plantas industriales en todo el país. Nosotros tenemos que decir claramente de que la industria que ya estuvo excepcionada al principio ha respetado a rajatabla los protocolos exigidos por el Ministerio de Salud, tal es así que eso dio pie a que después se abra ya en general a que sea toda la industria. Yo creo que hay una responsabilidad por parte de los empresarios, ya que tenemos que tener en cuenta que el empresario o el industrial que no respeta los protocolos exigidos por el Ministerio de Salud se expone a, en primer término, que venga una inspección y que esa inspección determine que tiene que cerrar porque no se respetan los protocolos. O la otra, que en la práctica tenga que parar porque hay contagios dentro de la empresa. Por lo tanto, creo que de una u otra forma el empresario industrial entendió que tiene que respetar los protocolos y es lo que le pedimos al resto de la población. KP Publicidad se encuentra en constante crecimiento en calidad y tecnología, lo que le permite realizar los mejores productos publicitarios. Parte de la impresión, también un poco de lo que es los cortes en plotter, todo lo que es también así, ploteado de vehículos, ploteado del index para empresas, todo lo que es la imagen publicitaria en sí, del local, del negocio, de la empresa. Muchos de ellos buscan, no tanto como, digamos, mejor precio en sí, sino la calidad y también que entregues en tiempo y en forma. Y estamos bastante bien, estamos en crecimiento por suerte, se está dando bien el movimiento, por más que no sea mucho el movimiento, igual se nota que hay un pequeño crecimiento. El Paraguay solidario y alegre vive en cada uno de nosotros, como las melodías del arpa o los rasguidos más sentidos de nuestra guaraña. Hoy, la historia nos llama a resistir desde nuestros bares. Con la práctica cooperativa de la solidaridad, la responsabilidad y la ayuda mutua, volveremos a nuestros momentos más hermosos. Cabal, quédate en casa. El emprendimiento Ergo Alimentos es especialista en la elaboración de productos encurtidos, preparación de salsas y producción de pastas de diversos sabores, 100% natural. Hacemos todo lo que sea de alimentos encurtidos, son probióticos a la vez, rico en vitamina C, hacemos siete clases de salsas picantes, después tenemos los encurtidos que son zucchini, tenemos el ajo, por ejemplo, que es probiótico. Las pastas de aceituna, de cilantro, de albahaca, son los que más salida tienen. Estamos en el agro shopping del Mariscal, estamos con Asasivapa. Asasivapa es una asociación de mujeres emprendedoras. En la ciudad de San Lorenzo, la clínica veterinaria Dame la Pata de la doctora Alba Martínez brinda un cuidado integral a las mascotas. En sí, la clínica veterinaria es más también la parte médica. Hacemos consultas, tratamientos, cirugías, decografías, rayos X, todas esas cosas. Y también contamos con el área de pecshop, que contamos con profesionales en el área con el tema de la estética canina y baños. Aparte que tenemos la medicación exclusiva, que es veterinaria, y los accesorios diversos, que es collarcitos, camitas. Contamos con el delivery, que nos vamos a donde nos llamen. Siempre dice el tema de que sea de lunes a viernes, porque normalmente los sábados es lo que más trabajo tenemos y casi no tenemos tiempo de movilizarnos. Pero tratamos de cumplir con todos. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias a la Cooperativa Medalla Milagrosa, Panal Seguros y a la Cooperativa Universitaria por apoyar este espacio. Nos encontramos mañana a las 10 de la mañana aquí por Unicanal. ¡Gracias!